Buenas noches, un día más. Bienvenidos otro viernes al abogado responde. Si os habéis perdido los programas anteriores que sepáis que los podéis consultar todos en el canal de YouTube de TV Ferrol. Y nada, hoy de nuevo tengo a Juan Franco, abogado de Ferrol, y vamos a tratar un tema bastante importante para darnos también un poquito de autobombo que es la importancia del asesoramiento jurídico y también las consecuencias de no tener un buen asesoramiento jurídico, sobre todo en ciertas situaciones. Cuéntanos Juan, ¿por qué es tan importante el asesoramiento? Bueno, más que nada un poquito lo has comentado tú ya, Sara, la importancia del asesoramiento viene cuando no lo tienes. Es decir, cuando te das cuenta que aquel contrato de arrendamiento que has firmado, aquella constitución de sociedad que te pareció una chorrada, 3.005,06 euros, ponen ahí, ya está, lo deposito en el banco. No, no es tan sencillo. Ni a nivel familiar, ni a nivel de pareja, ni a nivel de empresa, ni a nivel de testamento, es tan fácil. Es decir, es fácil, sí, pero un pequeño asesoramiento que además es, bueno, pues es barato, es decir, los asesoramientos de previos son baratos, te evita un montón de problemas. Por eso yo no tanto resaltaría el tenerlo, sino resaltaría las consecuencias de no tenerlo. ¿Y por qué crees que mucha gente simplemente acude a un abogado cuando ya tiene un problema? Bueno, pues porque quizás porque se cuida cuando el médico le dice que está mal, es decir, es un poquito como la medicina, ¿no? Hay gente que solo se empieza a cuidar cuando el médico pues le prohíbe el vino, le prohíbe el alcohol en general, fumar, en ese momento empieza a cuidarse un poquito. Pues con el abogado piensa igual, todo el mundo tiende a ser como muy listo, ya no digamos con internet, ahora internet ha potenciado la posibilidad de tener médicos, abogados, no sé si ingenieros, pero bueno, un montón de especialistas, supongo que también comunicadores, por supuesto, quiere decir aficionados, y todo el mundo se cree pues muy, muy listo. Y es verdad que hay gente muy lista, pero no tanto, es decir, tenemos asesoramiento profesional, conviene, pues en fin, hay muchos aspectos de la vida, de la mayoría. Ese es el motivo, la gente quiere ahorrar, y yo lo entiendo, y yo soy el primero que un poquito trato de ahorrar, pero a lo mejor hay que ahorrar en otras cosas, a lo mejor en el supermercado sí que hay que comparar los productos, y quizás ir al supermercado que te hará exactamente el mismo producto más barato. Y yo soy partido también, en el mundo de los abogados, hombre, dentro de un mínimo de calidad, pues uno también compara, y si ve que uno es muy caro por un servicio, pues que otros lo dan parecido, pues también veo comparar. Pero lo de ir sin asesoramiento jurídico, de verdad, he visto en el despacho tantos casos de gente que ha firmado, ha hecho cosas, que ya no tiene remedio, que eso es lo peor. No, es que luego, si no vas al abogado antes, al ir después te sale más caro. No, no es que salga más caro, es que hay cosas que no tienen solución. ¿Y qué tipo de personas crees tú que deberían de acudir a un abogado previamente a un conflicto? Yo creo que todos, sinceramente, absolutamente todos. Yo marcaría la mayor edad, ¿vale?, como el momento en el que la gente necesita de tener asesoramiento jurídico. Un poco como comentábamos el otro día con los testamentos. Cuando uno hace el testamento, cuando es mayor edad, a lo mejor no tanto, pero cuando uno empieza a disponer de fuentes de ingresos propias, ahí es donde empieza a tomar decisiones sobre qué hacer con el dinero. Ahí es donde cuando empieza a gestionar cosas es cuando necesitaría un asesoramiento. Sobre todo si va a hacer algo concreto, es decir, va a firmar un contrato de arrendamiento, va a hacer una operación bancaria, va a aceptar una herencia. Algo que le va a suponer una disposición patrimonial y que puede tener consecuencias, porque, a ver, hay una tendencia muy grande, sobre todo en los bancos, compañeros seguros, de que la gente lee sin firmar. Es una cosa, a ver, suena fea, pero la gente lo sigue haciendo. A pesar de las preferentes, las subordinadas, las cláusulas gas o revolving, a pesar de eso, uno va, que yo la verdad es que, bueno, en fin, yo me quedo anonarado como la gente sigue llegando al banco y firma. Es más, ahora ya firme una tableta, con lo cual ya directamente no tiene la opción ni ver que demonios a firmar. Y yo creo que en otros países sí hay la costumbre más de tener abogado. ¿Cuál crees que es la diferencia de por qué nosotros no? Bueno, porque creo que son un poquito más avispados, es decir, en el mundo anglosajón, es verdad que en el mundo anglosajón es muy habitual que uno, igual que tiene, pues, en fin, alguien que le hace gracia en la renta, alguien que le asesora, pues, incluso su psicólogo, refiero también al gremio psicólogo, es muy bueno tener a alguien que dé equilibrio mental y, bueno, viendo el panorama ya no digamos. Entonces, yo considero que en el mundo anglosajón son listos y dicen, bueno, vamos a ver, si esta persona sabe cómo prevenirme de un desastre, acuro a ella. Es decir, a ver, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Puede perder mi dinero? No, bueno, el asesoramiento es importantísimo. Esto, hablando en general de personas físicas, pero en el caso concreto de empresas, ¿qué ventajas tiene contar con un abogado? Bueno, pues, por supuesto, si ya a nivel persona física, cuando uno empieza a disponer un poquito de ingresos y a hacer ciertas operaciones, es importante, ya no, digamos, a nivel empresa. Uno tiene a pensar que un abogado lo tienen las grandes empresas, y es verdad que lo tienen, además lo tienen allí mismo, muchas empresas lo tienen en plantilla, exactamente. Lo cual está muy bien, pero es verdad que, bueno, muchísimas empresas, yo recuerdo incluso cuando terminé la carrera que, bueno, pues, si, en fin, miré a ver cuántas empresas tenían asesor jurídico en empresa, porque era una cosa que a mí me apetecía mucho, y vi que, bueno, se contaban con los dedos de una mano, casi en Galicia. Entonces, es verdad que no, no es muy habitual, pero sí todas las empresas de cierto volumen tienen a un abogado al que le consultan todo, todo lo que tiene relevancia jurídica. Vamos a ver, ¿hasta qué punto una empresa se puede permitir eso? Bueno, pues es cuestión de contactar con un abogado de confianza y hacer algún tipo de igual, de forma que, bueno, por una cantidad de dinero al mes o al año, le prestas un ámbito jurídico, o, pues, por asunto. Ya, pero tener algún tipo de convenio, la mayor parte de los abogados se adaptan, nos adaptamos un poquito a las necesidades del cliente, incluso a sus posibilidades, lógicamente no se le cobra igual a una empresa de cierto volumen que a un pequeño comercio. Entonces, yo creo que a nivel de empresa todo el mundo debe tener alguna solución jurídica que no sea, ay, tengo el problema este, voy a, o si no, antes de, ¿no?, antes de, pues, meterme incluso a este nuevo local, a empezar a una empresa. Una cosa, por ejemplo, la viabilidad de una empresa cuando cambia de local, cuando abre otro sucursal, yo creo que eso debería consultarse a uno de los profesionales que debería de tener en cuenta es al abogado. Efectivamente. Y esto a nivel de empresas, pero a nivel de familias, ¿qué ventajas puede suponer contar con un abogado? Bueno, pues a nivel familia es, vamos, incluso en el mismo momento de casarse, obviamente para elegir la persona no, pero desde luego... O también. Bueno, igual evitaría problemas, pero bueno, en principio, en principio lo más importante es el régimen económico. Obviamente, si uno es empresario, igual se llama de gananciales, que es muy bonito, muy romántico, todo lo mío es tuyo, tuyo es mío, bueno, eso está muy bien sobre el papel, pero ya en la realidad conviene tener precauciones cuando uno un poquito se mete a operaciones financieras. Entonces, ya en el momento de casarse, ya en el nacimiento de esa pareja, deberían de consultar al abogado cuál es la opción mejor, cómo hacer con unos bienes que están ahí, que uno va a heredar. Entonces, claro, si a nivel de empresa es importante, a nivel personal también. A nivel familiar, por ejemplo, hay mucha gente que coge, llega una herencia y ya va por ella, digamos, se parte. No, no es tan sencillo, hay que hacer prevenciones. Y uno quiere mucho a la gente de quien era, pero igual se metía en operaciones que le ponen salpicar, además, literalmente. Entonces, es muy conveniente que a nivel personal, a nivel pareja, ya digo, a nivel familia, tengamos también un abogado de mano al que le consultemos cosas que a lo mejor nos parece que no tienen una relación, pero sí la tienen. Siempre y cuando, obviamente, tiene unas consecuencias económicas, claro. Antes hablabas de los bancos, que de hecho, en YouTube podéis encontrar el primer programa que tratamos sobre los problemas jurídicos con bancos. ¿Qué ventajas puede tener a la hora del trato con los bancos? Bueno, esto es casi una pregunta retórica. Uno, cuando llega un banco, y los bancos seguro que me tienen manía, pero yo también a ellos, entonces no pasa nada. Es mutuo. Claro, exactamente. Nuestra hostilidad es recíproca. Sí, a ver, los bancos son mala gente, pobres, que trabajan en el banco, y dicen, bueno, pobres, en fin, hacen un poquito lo que le indican desde la cúpula, pero el sector bancario es un sector peligroso, es un sector peligroso para el cliente. Es un sector peligroso, ¿por qué? Pues porque ellos tienen dinero y, en muchos casos, la gente que se acerca al banco no. Entonces, el banco se aprovecha de esa relación que es claramente esa desequilibrada. Pero bueno, que al banco se acerca todo el mundo, se acerca a gente que no tiene dinero, gente que tiene un poquito de dinero, gente que tiene mucho dinero. Eso es, digamos, lo bueno que tiene para ellos, claro, el banco, ¿no? Que todo el mundo acude a ellos. Entonces, uno los puede desporticar, puede decir que es lo peor, pero todo el mundo termina acercándose a él operando online, lo cual a veces casi es peor, porque online, dices tú, pues no le veo la cara, lo hago todo online. Bueno, cuidado. Las operaciones online tienen muchos peligros, ya no, digamos, el sacar dinero por un cajero, pero hay gente que coge présemos en un cajero, porque los dan. Ah, no lo sabía, ¿eh? Claro, sí. A nivel bancario es, digamos, el sector más peligroso de todos. Entonces, yo a nivel bancario, hombre, abrir una cuenta corriente, no, pero cualquier tipo de fondo de inversión, ya no, digamos, cuestiones relacionadas con seguros, que ya los venden, a pesar de no ser el campo especializado de los bancos, a pesar de que el banco no se dedica a eso, ni creo que se dedicara nunca, lo tiene como un producto más, lo tiene en muchos casos como un producto vinculado. Entonces, por supuesto, hipotecas, fondos de inversión, cualquier tipo de operación en la que uno haga algo más que abrir una cuenta corriente, normal y corriente, yo consultaría con el banco, con el abogado, porque el banco jamás, jamás va a dar un asesoramiento imparcial, porque, claro, el empleado del banco no es imparcial, representa a algo, llamar a banco, que lo que quiere es ganar dinero. Por lo tanto, es imposible que el empleado del banco nos dé una operación completa y imparcial, que yo no digo que nos mienta siempre, pero sí es verdad que no va a servir de defensor el propio cliente, es imposible. Por eso ocurrieron tantos desastres a nivel bancario, porque uno tendría a pensar que el empleado, incluso el director del banco, que ya tiene mérito, pues era su amigo. Sí, sí, fulano, pero fulano. Pasa mucho en los pueblos, sobre todo. Claro, y en las ciudades también a veces. Claro, pero fulanito, pero si me pregunta por mis hijos, y aún me dijo que su... Bueno, pero si me habla con una confianza, yo a veces digo que durante un tiempo, yo creo que ya cada vez menos, durante un tiempo los empleados de la banca sustituyeron a los acerrotes, hacían como esa labor que tenían los acerrotes, en la que se les contaba todo, pasó a ser del banco. Y claro, de tanta confianza llegaron estos puestos tóxicos, que tanto y tanto se vendieron, sobre todo por ciertas entidades bancarias. Entonces, yo a nivel bancario, al interactuar con un banco, tendría mucho cuidado, y por supuesto, bien asesorado. Y el otro día también hablábamos de testamentos, y en cuanto a testamentos y donaciones, yo creo que también es súper necesario contar con la... Bueno, con el asesoramiento, perdón, de un abogado. Sí, sí, es verdad. Un asesoramiento a nivel jurídico, incluso si el abogado no es un especialista, no tiene conocimientos de tributario, incluso como asesor fiscal. Tiene muchas consecuencias, efectivamente, tanto cuando tú dispones, que dices, yo dispongo que esa regla... Bueno, hombre, si uno le tiene cariño, que supongo que sí, a la gente a la que le bajan los bienes, está bien que se asegure la mejor manera de que ellos, pues, bueno, en fin, queden cubiertos. Yo he tenido muchas experiencias en el despacho de gente que ha hecho mal el testamento. Pensaba, pues, estoy pensando, por ejemplo, casos en los que dejaban una cuenta de una persona, y ya daba por hecho que ese dinero iba a ser para esa persona, o al menos la mitad y tal, porque era su voluntad. Sí, voluntad que no constaba en ninguna parte. Eso es algo muy común. Hay gente que tiene en una cuenta una persona y tiene la inercia de pensar que es de los dos, si es de los dos mientras esté vivo, bueno, de los dos, en fin, le deja disponer, tal, bueno, eso puede haber cierta tranquilidad en ese... Pero en el momento que muera, el dinero no es de los dos, el dinero es de quien nutrió esa cuenta bancaria. Por lo tanto, yo he visto experiencias de gente que creía que, por ejemplo, el dinero que había en esa cuenta iba a pasar a esa persona y luego no era así. ¿Por qué? Porque no lo había dejado, lo que se llama, bien hecho. Todo lo que no conste, bien en testamento, bien en una donación, escritura pública, en mal parte de las ocasiones, o sea, hablando en plato, lo que no conste por escrito y bien hecho, no existe esto de, no, yo ya creo que así, por inercia no hay nada. Imagínate que yo como persona, que no lo queramos, toco madera, entro en morosidad. ¿Crees que me ayudaría ahí, una vez que ya se ha entrado, acudir a un abogado? Sí, y de hecho, de hecho, Sara, yo a las personas que pueden tener tensiones de liquidez, les animaría a hacerlo enseguida, porque hay una cosa que poca gente conoce, que es el llamado concurso de persona física. Es decir, uno, igual que muchas empresas, hace un concurso, las antiguas, sus pensiones se pagó si quiebras, que luego se convirtió en concursos, con la de concursal. Bien, claro, eso parece que solo es para empresas, ¿qué va? Un ser humano, una persona física, puede hacer un concurso de ella misma. ¿Qué es un concurso de persona física? Pues que uno hace una ordenación de los futuros pagos, e intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. Ojo, esto es válido, mientras ninguno lo lleva al juzgado. Pero eso es importante hacerlo pronto, cuando uno ve que no tiene fácil cubrir sus obligaciones, que parece que cualquiera de ellos está a punto de mandar al juzgado antes de que llegue a esa situación, es cuando debe ir al concurso de persona física. Hay la ley de segunda oportunidad, que bien aplicada, pues sirve para que mucha gente se libre de deudas. No es solamente una espera, hay quitas. Es decir, hay gente que se le perdona a partir de las deudas. Hay que ver cada caso concreto. Pero hay casos de personas que tienen varias deudas, con distintas personas, con distintos bancos, empresas, y llega un acuerdo con ellos, que incluye rebaja de la deuda y fraccionamiento. Eso en el juzgado no va a ser fácil. Cuando uno te mete en el juzgado, lo único que va a hacer es ejecutarte. Entonces, yo animaría, no, bueno, a ver, la gente cuando ya está en una situación en la que entra a nivel judicial, pues hombre, ya la voz se hace innecesaria. No, antes. Cuando ve que las tensiones de la teoría le van a llevar a un impago, o ya ha llegado a un impago, pero ninguno ha llegado al juzgado, yo animaría a esas personas a ponerse inmediatamente manos de un profesional y conseguir evitar, pues un poco el desastre, porque cuando uno ya va a la vía judicial, ya la cosa se ha torcido mucho, le condiciona mucho para operaciones siguientes y ahí sí que llega a ser difícil salir del 8. Y otro momento a mí que me parece básico, contar con un abogado, es a la hora de montar un negocio. Sí, por supuesto, montar un negocio, hay varios tipos de sociedad, yo conozco también casos de personas que han montado una sociedad civil o una sociedad general personalista, no capitalista, en la que se han quedado sin nada. Es decir, es muy importante que uno cuando monta una empresa no comprometa sus bienes personales, que dicen, no, luego te piden aval. Bueno, hay maneras en las cuales tu patrimonio quiere a salvo, o digamos, o por supuesto la gente de tu entorno quiere a salvo, y el viejo, por ejemplo, pues, costumbre que ha tenido algunas personas de que le avalen sus padres, Dios mío, eso tiene que ser lo último. Pobres padres, pero ¿qué han hecho en la vida para tener, después de tanto seguramente han hecho por sus hijos, encima la valen con su casa, con su... No, eso yo creo que hay que evitarlo, hay que buscar fórmulas, entonces claro que asesorarse en ese campo es, claro, porque uno dice, es que no me dan el dinero, entonces me meto a todo, con mi patrimonio, el de mi familia, el de mi pareja, todo, al final todos los que eran implicados, y claro, la presión es tremenda. Se trata de buscar fórmulas en las cuales eso se evite, y los bienes de tu gente más próxima, incluso si puede ser los tuyos, pues quieren a salvo. Y hablábamos todo el rato de empresas, personas físicas, pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Los trabajadores crees que también es necesario que cuente con un asesoramiento? Sí, hay, a ver, el trabajador obviamente también es susceptible de tener problemas, obviamente lo que se habla es que no lo tenga, y yo animo a la gente que se ve bien con la gente de la empresa, con sus jefes y compañeros y demás, pero es verdad que cuando surge un problema, a veces los trabajadores no saben muy bien qué hacer, ¿no? optan pues a veces por soluciones que alguien le ha dicho, un amigo, alguien en casa, una persona que se pasa por la calle, es decir, la búsqueda es un hombre de internet, claro, la búsqueda de asesoramiento es tan variopinta, que uno a veces se olvida, que claro, el profesional está ahí, e insisto, ¿por qué esperar al abogado cuando ya lo han despedido? Que obviamente, hombre, hay claro que buscar la mejor indemnización, ver si es procedente o no, eso es importante, pero, ¿por qué no antes? cuando uno no tiene problemas, no pasa nada, ya digo, las consultas suelen ser de escasa cuantía, quiere decir, el precio, entonces, yo animaría a la gente antes de hacer, hombre, si uno tiene una vida normal, en la que en el trabajo no tiene ningún problema, pues no tiene nada que ir a abogado, pero cuando uno lo ve, ciertas tensiones, no reconoce los trienios, su categoría, tal, no le suben el sueldo, bueno, ¿cómo negociar? Incluso, es que un abogado, obviamente, unas cosas que, bueno, si intentan tener a los abogados, pues sí, que la mayoría, pues la poseen, es la capacidad de negociar, y ver, a ver, yo si negocio, ¿con qué cuento? ¿no? ¿qué porría pasar? Si llego a tensar la cuerda y me echan, ¿qué indemnización me corresponde? Todo eso, está bien saberlo, igual que uno, pues tiende a intentar saber qué pasa, cuando uno se opera, en una de las posibilidades, bueno, pues qué pasa si uno lo echa, ¿no? Es un poquito lo más parecido a operarse, A nivel laboral. Y si hay un tema que detesto, es tratar con la administración, es algo que me saca de quicio, entonces, ¿tú crees que un abogado puede ayudarnos a dar pasos con la administración? Claro, la administración tiene muchas posibilidades de favorecerte, y ya no, digamos, de perjudicar, de alguna manera. Hombre, todos conocemos el caso de las ayudas, subvenciones, que, bueno, precisamente se han puesto de moda por el tema COVID, ¿no? Que muchas empresas y, pues, y particulares lo han necesitado, pero la administración es mucho más que ayudas, que, por cierto, también, lo que pasa es que en timar ayudas, yo le, ayudas, subvenciones, sí que veo más prudente, acudir en un asesor fiscal, ¿no? En ese caso, gestor administrativo, asesor fiscal, que creo que además se va a traer alguno a este programa, Sí, probablemente. Vale, pues, yo, yo, o sea, llamaría a abogado un plan, pues, cuando uno necesita, pues, algún tipo de cosa de administración, que no sea necesariamente una ayuda, una subvención, ¿no? tipo, pues, por ejemplo, una licencia, una segregación, ¿vale? A nivel urbanístico, ¿vale? Y, por supuesto, si uno pretende, pues, reclamar lo que se llama la agrocesa patrimonial, que todo el mundo tiende a pensar que es la cosa más fácil del mundo, o sea, todo el mundo cree en automático y por inercia, y porque siempre todos tenemos algún primo, algún familiar, algo, alguien que ha cobrado, entonces todo el mundo cree que uno sufre un daño a la administración pública, y automáticamente eso genera un derecho a indemnización, lo cual es falso. Entonces, sobre todo en situaciones de ese tipo, ¿no? En lo que uno aspira a la administración, eso, un tema de responsabilidad patrimonial, una diferencia de segregación, que se atasca, ahí es donde creo que debería ocurrir un tribunal. La administración, es verdad, que está un poco diseñada, para que sean los propios ciudadanos que interactúen con ello, de hecho, no se necesita abogado y procurador, ni para hacer ningún tipo de solicitud, ni recurso, ni nada, ya, pero el asesoramiento, en cómo hacerlo, a lo mejor no que lo haga, pero sí el asesoramiento de cómo enfocarlo va a ser clave, porque luego, si la vía administrativa se pasa a la judicial, lo que ha pasado en la vía administrativa es clave, la contenciosa tiende a revisar, la contenciosa que es la especializada en la relación entre la administración y los ciudadanos, a nivel judicial, y ahí sí se necesita abogado, ya, ya, pero en la vía administrativa se revisa eso, o sea, no se iba a inventar el contencioso, algo que no ocurrió en la vía administrativa, por eso, cuando uno ve que se juega algo importante con la administración, yo ahí creo que también actuaría, además la administración ha cambiado muchísimo, hace años la administración era más sencilla, ahora se ha liado todo muchísimo, de forma que casi parece diseñada, para que la gente no se entiende nada, habló, administración local, asunta, Estado, diputación, cada vez más normas, lo que se llama la motorización legislativa, se han aprobado normas y normas, normas, que yo creo que en la mesa mayoría no ayudan en nada al ciudadano, y eso, por crítica novelada, no crítica directa, los propios legisladores. Y bueno, por último, y lo importante, que seguro que muchos se lo están preguntando, ¿es caro el asesoramiento previo? Pues no, la verdad, habría que depender, habría que ver un poquito dependiendo del asunto, lo que se consulta, pero en general, las consultas de abogado, en fin, tiende por un mínimo de 50 euros, pues suele uno tener una consulta de un abogado, que muchas veces, pues le, en fin, le ayuda un montón de cosas, claro, luego ya tiene, si tiene que hacer alguna gestión, alguna cosa concreta, pues ya le factura, pero normalmente las consultas suelen ir por ahí, más o menos los precios, para lo que a veces le evita, le evita, claro, es barato, claro, desde luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy, nos vemos el próximo viernes, a las 10 de la noche, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.